Bueno, conmigo Alejandro Pérez Saldaña, abogado. Además, la semana pasada hizo una solicitud. ¿Cuánto se le está dando a los diputados? Cada gobierno le pone un nombre distinto, partida secreta, pues ayudas a través de juntas comunales. Y tú dices que sí hay ese trasvase de dinero hacia los diputados. Mira, yo fui panameñista y entonces yo tengo acceso a mucha información del gobierno. Y a mí me llegó la información que los diputados, sobre todo los diputados del cambio democrático, para ser complacientes con el presidente Juan Carlos Varela... ¿Pero a los 25 o a los 16? Es que no fue a todos, no fue a todos. Se les dio prácticamente casi un millón de dólares a cada uno de ellos, por supuesto. Para que voten como Varela quiere en la Asamblea Nacional. Entonces le pedí al Contralor y le pedí al Ministro de Planificación y Política Económica, que me informara cuánto se le había asignado y de qué partida presupuestaria a los diputados para nombramiento de la Asamblea y donaciones políticas. Ellos, si en 30 días ellos no me contestan, entonces yo voy a meterle un avias data, porque esa información es vital. Esa información... Tiene mucho que ver con lo que va a pasar el 29 de enero. Así es, así es. Y no, pero además, yo me imagino que aquí se va a repetir la historia del PRD, que fue denunciado por el doctor Ernesto Pérez Valladares, que utilizaron la plata de los contratos de la Asamblea para comprar conciencia. Pero, por ejemplo, esa grabación del propio presidente Varela, que sin la ayuda del gobierno Pedro Miguel González no hubiese sido secretario general del PRD. Y los políticos lo vemos en la Asamblea con los diputados estos complacientes y desleales. Así que eso fue una confirmación de un hecho cierto. Hoy la estrella de Panamá saca un artículo demoledor firmado por Marlene Testa y por Adelita Coriat, que habla de cómo llegó el dinero de Odebrecht al partido panameñista. El sábado, Movín estaba pidiendo que se diera la lista completa de donadores, no solamente del partido panameñista, sino también del Partido Popular. Pero, mira, mira, Fernando, hazte una pregunta. Si yo pido una donación política, ¿por qué me la tienen que triangular? ¿Por qué Jaime Lazo y su empresa, la Fundación Don James, ¿por qué ellos triangularon las donaciones que estaba haciendo Juan Carlos Varela? Esa es una. La otra es, ¿por qué si eran donaciones? ¿Por qué fueron a pagar tarjetas de créditos, facturas de compañías de seguro de los carros, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, esto no es una donación política, hermano. Esto no es donación política. Lo que pasa es que ellos tienen que alegar eso para tratar de encubrir lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? Que ellos fueron corrompidos por Odebrecht también. Que ellos recibieron coimas y que utilizaron la Fundación Don James y a Jaime Lazo y a su hija Michelle Lazo como instrumentos. ¿Y a Rosas y Rosas? También, y se dice, yo todavía no he podido tener acceso al expediente, pero se dice que también una empresa del ex banquero Juan Antonio Niño. ¿Por qué Rosas y Rosas tiene que pagarle por la caja Vesta a gente como Felipe Chapman, como Rogelio Alemán, como, bueno, ahora también hay un cheque del yerno, de la yerna, de la ingeniera Marota, de la ACP. Es decir, un montón de gente, pagos raros que, ¿qué hace? Que ellos mismos van a tener que explicar en su momento. Pero acuérdate que aquí también hay diversión. O sea, para enredar las cosas, hacen cosas como esa, emitir cheque a nombre de tantas y tantas personas. Ahora, fíjate que Varela utilizó la cuenta de la Fundación Don James para pagar obligaciones personales de él. Incluso de ahí salió el abono para comprar el bote Centauro. Centuria. Centauro. Ah, hoy otro. No, es que ese es el nombre del nuevo ron que él tiene. Centuria, Centuria. Centuria, perdón, Centuria. Sí, Centuria. Entonces, ellos utilizaban eso como si fuera su chequera personal. Una cuenta de una fundación donde él no aparece, sin embargo, él pagaba todas sus cuentas personales. Yo, la verdad, esto está claro. Varela recibió coimas de Odebrecht. Lo grave de esto es, primero, que él negó eso. Y, segundo, que las coimas de Odebrecht llegaron hasta donde el actual presidente de la República. Eso es grave. Bueno, ¿en qué terminará todo esto? Porque mientras esté, pareciera que mientras esté este sistema judicial nuestro en el Ministerio Público, esto no va a poner. Pero es todo, no solamente el sistema judicial. Por ejemplo, te traigo el tema de que en enero, el 19 de enero, se va a renovar la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático. No solamente cambiaron la ley de la Asamblea, no solamente el Tribunal Electoral ha emitido un nuevo reglamento. Ambas cosas, la ley de reglamento, totalmente violatorias de la Constitución y violatorias de la Constitución política del país. Todo esto, más la ayudita a los diputados a través del MEF, todo esto es parte de una sola cosa. Yo quiero puntualizar algo con respecto al tema de las elecciones que se van a dar el 19 de enero. Con toda esta amalgama de elementos, que es la misma técnica que utilizan los varelistas para tratar de lograr sus propósitos, aunque sean ilegales, inconstitucionales y ajenos a la voluntad popular. Fíjate, el Tribunal Electoral, a través de la organización electoral que diría Juan Manuel Valdés, dictó un reglamento, un reglamento para regir la elección de la Junta Directiva. Sin embargo, ese reglamento no fue aprobado por la Junta Directiva del partido. Es un reglamento que impone una sesión extraordinaria o un Congreso extraordinario cuando los únicos que pueden pedir un Congreso extraordinario son el 10%, el presidente o el directorio nacional. Y ninguno de esos, esa convención de enero no puede ser, bajo ninguna circunstancia, una convención extraordinaria. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que quieren hacer una convención sin verificar el quórum reglamentario. O sea, ¿cómo tú puedes hacer una convención? Sin saber cuánta gente hay. No solamente eso, sino darle la legalidad. Una convención se legaliza a través de la acreditación del quórum reglamentario. Entonces, todo esto es parte de la misma cosa, de los que se quieren perpetuar y quieren perpetuar la coimedera que hay actualmente en este gobierno. Bueno, Alejandro Pérez Saldaña, con nosotros. Gracias.